Música Vamos con su programa Diálogo Abierto en esta oportunidad tenemos un avance de nuestro departamento de prensa quienes asistieron al gimnasio que está Raúl Avendaño como entrenador y en esta oportunidad ellos nos presentaban los atletas que participarán este año en el Mister Olimpia 2020 así que vamos a ver la nota La primera vez que se hizo este evento a nivel latinoamericano que salió de Las Vegas que es original desde el año 65 que lo hizo Joe Weider, se tomó la iniciativa en Acapulco, México y el primer venezolano que participó en ese Mister Olimpia fue mi persona junto con José Sermeño que es un atleta a nivel mundial y de ahí no se celebró más sino en el 2017 se hizo en Medellín, Colombia la Expo FIME mundial de Latinoamérica y se hizo el Mister Olimpia entonces se hizo el 2017, el 2018, el 2019 y este 2020 que el equipo de nosotros de Rack Gym va a participar con un equipo completo en total del evento son nueve atletas en diferentes categorías cada categoría llevamos Figuri, llevamos categoría Bodybuilding que es culturismo llevamos categoría Wellness estilo brasileño llegamos categoría Memphis y llevamos equipo completo en cada categoría prácticamente del mismo gimnasio Bueno, ahí están, entonces son barquisimetanos que entrenan acá en Barquisimeto con Raúl Avendaño ustedes lo escuchaban que van entonces a este campeonato en Colombia yo creo que esto está de moda, hay muchas personas que ahora mismo están en este estilo de vida, si pudiéramos llamarlo de esa manera que es una alimentación saludable, empiezan a formar su cuerpo y bueno, es parte de este deporte Sí, no solo Mister, sino también se conoce que la participación femenina Femenina siempre ha estado en este tipo de disciplinas como tal, como un deporte también bastante exigente Hay mujeres que transforman su cuerpo Totalmente De tal manera que están ¿Cómo es esto? Pero es eso, es parte de esa vida que lleva acá Pero es como tú lo dijiste, es un estilo de vida Eso requiere un tipo de alimentación, requiere un tipo de entrenamiento Así como el estilo de vida de nosotros los políticos Tenemos que andar en cualquier lado hablando y hablando y hablando y tratando de convencer a la gente Y pasa Daniel que bueno, su estilo de vida también les da que no pueden comer a la hora, que comen a las 3, que comen a las 5 el almuerzo, la cena Es el estilo de vida que ustedes tienen Y que escogieron Que ustedes tienen que llegar por eso mismo Porque ustedes mismos lo eligieron Vamos a seguir nosotros hablando del tema de la política Específicamente de Juan Guaidó Ya bueno, hablabas tú de unas elecciones libres y Y verificables Y verificables Te preguntaba Anny Si ustedes creen eso posible Porque es la pregunta que muchos venezolanos se hacen Pero bueno, van a seguir pidiendo elecciones, 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 elecciones ¿Y hasta cuándo van ustedes a pedir elecciones? Y hay ese grupo de personas que más allá que son opositores al gobierno de Nicolás Maduro También están ahora mismo como que viéndolos a ustedes como unos opositores más por pedir elecciones Y dicen, bueno, están ustedes también, van a colaborar ustedes con el gobierno de Maduro a pedir estas elecciones ¿Por qué se enfrastran en lo que son las elecciones si no les ha dado el fruto que ustedes tienen? Porque las elecciones son la salida pacífica que cualquier país debe buscar Ahora, no se trata de cualquier tipo de elección Porque es que no se trata de que tú hagas una elección como aquella cuando estábamos en esos liceos En esas cosas que vamos a elegir la madrina Entonces Anny llegaba y decía, bueno, vamos a nombrar a Anny este año Para que el año que viene le digamos a Carolina o el otro O sea, sencillamente el tema es que siempre para que la salida sea pacífica Tiene que ser una salida de carácter electoral Ahora, eso no significa, eso en ningún caso significa Que sea una salida que no obedezca a unos mínimos Como en este caso estamos diciendo A unos mínimos que tengan que ver con la transparencia O que tengan que ver con la verificación de las mismas O sea, si ese proceso no cumple con esas expectativas Pues por supuesto ningún venezolano, o mejor dicho Cada día serán menos los venezolanos que participen en estos procesos electorales Fíjate que los grandes analistas dicen Que uno de los errores de los primeros 40 años O de los 40 años de democracia en Venezuela Fue precisamente mantener la institucionalidad de las elecciones O sea, rigurosamente hacían las elecciones Y la gente a partir de unos años empezó a exigir más Y la gente quería algo más que elecciones ¿Entiendes? Y eso conllevó a que se generara una salida Como la que nos llevó al triunfo que se dio en el año 98 Entonces fíjate tú lo que está pasando en este momento En este momento tenemos exactamente los mismos problemas Desde el punto de vista social, económico, monetario, educativo E igual, el único elemento que tenemos es elecciones Con una diferencia Aquellas elecciones eran con un CNE transparente Un CNE que daba los resultados Aun cuando fueran manuales en tiempo récord Donde ocurrían una cantidad de circunstancias Que permitían que ese proceso fuera realmente institucional Entonces creo que eso se plantea por esa realidad O sea, se plantea porque la democracia Es precisamente el sistema que nos garantiza vivir en paz Como es lo que quiere cada uno de los venezolanos Entendido, entonces Continuando con el tema de Juan Guaidó y su gira ¿Verdad? ¿Se conoce alguna fecha de regreso? Fíjate, lo que pasa es que está pendiente aún Cuando el día sábado estén en Miami Está pendiente probablemente una o dos reuniones Adicionales a ese encuentro Que hay con la diáspora venezolana allí en Florida ¿Ok? Entonces, como no se ha concretado ese acuerdo No se conoce todavía una fecha probable de retorno Una vez que se conozca Pues el equipo de prensa del presidente hará el Pero si regresa Porque hay muchos que van a regresar No, no, no Es que, fíjate tú La gira buscaba Lo que te estoy diciendo Unificar el objetivo O sea, unos hablaban de algo Esos distintos grupos de apoyo A la realidad venezolana Tenían distintas posiciones Eso ya se logró Se logró en la Unión Europea Se logró en el Grupo de Lima Se logró en el Grupo de Contacto Me imagino que uno de los grupos Con los que se van a conseguir ahora Es el Grupo de Boston Allí en Estados Unidos Y la idea es poder avanzar en ese sentido Ahora, una vez que se concreten Todas las reuniones que estén previstas Porque a veces Ese como que tú digas Bueno, mira, yo voy a ir a Lima Porque voy O estos muchachos que van a Medellín A esta competencia Y bueno, como yo tengo un primo allá Voy a ver si lo visito Entonces, de repente El primo ese día está trabajando O sea, tú haces a veces una agenda Aguanta un poquito Aguanta un poquito Para poder esperar Y concluir Concluir la jornada Exitosamente Que es lo que se pretende También se dice que Se busca Que sea Juan Guaidó Recibido por Donald Trump Es que eso sería La coronación O el colofón De lo que es esta gira internacional El objetivo Ese sería la coronación O sea, el objetivo Vuelvo y repito Era unificar el apoyo a Venezuela Ok O sea, ese unificio El apoyo se logró Ahora Acordar el apoyo Unificado Ya con la unión Con el presidente De los Estados Unidos Significaría Definitivamente La coronación De esa De esa gira Ahora No estamos hablando Que ese Reunirse con el presidente Trump Es como reunirse Con cualquier Este Otro personaje Del gobierno De los Estados Unidos Porque ya lo hizo El presidente Guaidó Con Pompeo Y con otros Ministros De ese despacho Sencillamente Es tratar De buscar los tiempos Cuadrar los tiempos Y si es posible Hacer esta importante reunión Bueno, hacemos una pausa En diálogo abierto Regreso mucha más información Seguiremos también conversando Con nuestro invitado Daniel Orellano ¡Gracias!